Bienvenidos a las 30 curiosidades de la segunda temporada de Game of Thrones o Juego de Tronos, espero lo disfruten. Esta temporada se estrenó en el 2013, casi dos años después de la primera temporada. Tomó alrededor de 106 días de rodaje y contó con un 15% de aumento en el presupuesto, considerando el éxito de la primera temporada y fue aprovechado en su mayoría para filmar la Batalla de Aguas Negras. Dicha batalla costó alrededor de 8 millones de dólares al haber tantos extras y efectos especiales. Después del problema que tuvieron con Malta, el rodaje, la temporada corrió a cargo de dos países, Croacia e Islandia. En Croacia se recrearon los escenarios de Desembarco del Rey y Kart, aunque con Desembarco del Rey, en casos de interiores como el Trono de Hierro y la Fortaleza Roja, fueron grabados en Belfast, Reino Unido. Así evitaron hacer tantos cambios en la historia. Ahora con Islandia sirvió para filmar las locaciones más allá del Muro de Hielo en el Norte, en su mayoría, así como a Winterfell en sí. Esta temporada adaptó el libro de Choque de Reyes y algunos capítulos iniciales de Tormentas de Espadas, de la saga de Canción de Hielo y Fuego. Algo que no dije en el video pasado de Curiosidades de Game of Thrones, es que para el diseño de los Caminantes Blancos se inspiraron los directores de arte en los zombies de Game of Thrones, solo que agregaron hielo, marmol y cristal para sus visualizaciones en la pantalla. De hecho, la escena final de la temporada 2 se puede asemejar por la situación y movimiento de cámara a varias escenas de series apocalípticas. El diseño de los Dragones de Daenerys pasaron por varias modificaciones, muchas veces pasaba por el movimiento que debían tener estas lecturas, cosa que se discutía mucho, y después se recreaban de manera digital. Aunque cuando ocurría el caso de que Daenerys tenía que cargarlos o tocarlos, se colocaron objetos con apariencias de dragones en el cuerpo de Emilia Krarke para facilitar la edición posterior. Asimismo, para el aleteo de los dragones se inspiraron en los movimientos de una gallina. Ahora, para producir las secuencias de fuego disparado por los dragones, se utilizaba un brazo hidráulico con un lanzallamas, estando la cámara en los extremos del brazo. Daenerys nombró a sus dragones con nombres similares a seres queridos por ella o seres cercanos. Drogon por Drogo, Baegar por Raegar, su hermano mayor, y Viserion por Viserys, su otro hermano. En los libros, Thalysa no existe. Robb se enamoró es de Jane Wester, la hija de uno de los guardias de los Lannister. Tyrion fue el personaje que apareció en todos los episodios de esta segunda temporada. La Guerra de los Cinco Reyes, que son Joffrey, Daenerys, Stannis, Robb y Renly, está basada en la Guerra de las Rosas, una gran batalla de Inglaterra que tenía como finalidad quedarse con el trono de Inglaterra en el siglo XV. La actriz Caritan Hunter, iba a ser originalmente quien interpretara a Cersei Lannister, pero rechazó el papel en ese entonces, después volvería a formar parte del proyecto interpretando a Melisandre. Joffrey fue el primer rey al que vimos sentado en el trono de hierro, ya que por el contrario a Robert nunca se le vio sentado en dicho trono. Hablando del trono de hierro, en este se puede apreciar la espada de Gandalf, del Señor de los Anillos. En los libros, la Guardia de Renly no es la Guardia Real común, ya que él los apoda como la Guardia Arcoiris, y hacen un juramento parecido al de la Guardia Nocturna. Probablemente el nombre se cambió a Guardia Real para no caer en polémica por los gustos de Renly. El fuego de Valyria está basado en el fuego griego. A la cantante Lily Allen, la hermana de Alfie Allen, se le ofreció el papel de Yara Greyjoy, pero lo rechazó cuando se dio cuenta de que tenía que ser manoseada por su hermana. Sybel Krekai, la actriz que interpreta a la cariñosita de Shae, ya había trabajado en varias películas para adultos. En una escena eliminada vemos a Sansa rechazar las órdenes de Elsa Hueso sin miedo. En otra escena eliminada, Doria, es la que empieza el ataque a Daenerys mientras no está y roba a los dragones, matando a Eerie. La montaña es interpretado en esta temporada por otro actor, ya no es Conan Steves, y en esta ocasión fue interpretado por Ryan White, siendo la versión de la montaña más flaca. Jaqen Hagar es interpretado por Thomas Urashija, quien dio voz a Buzz Lightyear en la película Lightyear, pero es más conocido por su papel de Sebastian Berger en la serie Crossing Lines. El borracho que tortura y burla a Joffrey es Tontos Holland, quien en los libros tiene un papel fundamental y se apega más a Sansa Stark, mientras que en la serie no pasó de ser la burla de Joffrey. Creos Frey es un personaje que solo existe en los libros y en la serie es reemplazado por Alton Lannister como enviado de los Starks a los Lannister. El episodio 9 de la segunda temporada es escrito por George R. R. Martin, autor de los libros, y en Rotten Tomatoes este episodio tiene una aprobación del 100%. Peter Dinklage, quien interpreta a Tyrion Lannister fue el único actor nominado en los premios Emmy como mejor actor de reparto en una serie dramática. Esta segunda temporada también fue nominada a 11 premios Emmys y terminó ganando 6 de esos. Por otra parte, esta temporada fue bien recibida, teniendo una puntuación de 8.5 sobre 10 en IMDB y un 96% de aprobación tanto por críticos como por la audiencia en Rotten Tomatoes. Y cuéntame, ¿qué te pareció esta temporada y de extra qué te pareció este video? Gracias por ver el video.